hola mis estimados y estimadas hoy les voy a enseñar a preparar un rico jugo de fresa para esto necesitamos la fresa el azúcar y plátano palillo lo primero que vamos a hacer es lavar la fresa y sacarle los tallitos que retirar los tallitos que tiene la fresa aquí se me pasó uno se me quedó yo ya lo lavé lo saqué los tallitos retiré los los tallitos que les menciono y ahora vamos a echar a nuestra licuadora ahora vamos a vaciar nuestra fresa a la licuadora vamos a echar una narita de agua hervida como ustedes ven es una narita no echamos todo porque como ven como sabemos que la fresa tiene en su propia agua y vamos a colocar el plátano lo vamos a pelar y vamos a colocar a nuestra jar a nuestra licuadora tapamos la licuadora y vamos a conectarlo y lo ponemos a funcionar también vamos a añadir azúcar al gusto en este caso voy a usar dos cucharadas porque a mi familia no le gusta muy dulce apagamos y vamos a comprobar el espesor depende de cada uno de ustedes si les gusta aguadito o espesito para mí está muy bien no está muy aguado ni muy espeso y el sabor está ok muy bien ya está listo nuestro jugo de fresa ahora vamos a proceder a servirnos está muy delicioso eso es todo mis estimados me apoyarían mucho suscribiéndose suscríbanse bye